¡Hola chicos! ¡Bienvenidos al país de los sueños de Lía! ¡Hoy vamos a aprender inglés! ¡Rojo! ¡Red! ¡Velde! ¡Green! ¡Azul! ¡Blue! ¡Blanco! ¡White! ¡Amarillo! ¡Yellow! ¡Anazado! ¡Orig! ¡Celeste! ¡Light Blue! Ok chicos, eso es todo por hoy. Acuérdense de darle me gusta, compartir y suscribir para ser atentos sobre toda la magia del país de sueños de Lía. ¡Activen la campanita! ¡Ok! ¡Bye chicos! ¡Adiós! ¡Gracias!